Uh, 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 yo tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. Amigos, ya estamos de rezo aquí en Alces con Platanito. Continuamos con Rafael y ya estamos listos para competir en Vasote en Cueras. Lanza un frisbee y lánzalo, Vasote en Cueras. Bueno, pues aquí de lo que se trata es de meter su disco en el vasote gigante de cerveza para que su contrincante se tome un shot de tequila. Y su modelo se quite una prenda de ropa. El primero en hacer que su modelo contraria se quite las tres prendas de ropa va a ser el vencedor. ¿Listos? ¡Listos! Empezamos con nuestro invitado. ¡Vamos, Rafa! ¡Venga! ¿Listo, Rafael? Adelanta un poquito hasta la rayita si quieres para tirar. ¡A la rayita! Bueno, ahí tira el primer disparo. ¡Sale! ¡Pum! ¡Ay, pasó cerquita! ¡A tu vaso! ¡Ándale, tondas tirándole al vaso de Rafa! ¡Venga, Rafa! Afinando la puntería y no le dio. ¡Ahí va Platanito! ¡Sí! ¡Platanito es el primer en clavarla! Así que Rafa se toma su primer shot de tequila. ¡Venga! Mientras que su modelo, la policía, se quita la primer prenda de ropa. ¡Ahí va para afuera! ¡Hola, oficial! Las medias. Disculpe. ¡Eso! ¡Muy bien! Esto me va a hacer jugar mejor. Esto me va a hacer jugar mejor. ¡Éntale, Rafa! ¡Eso! Así te vas a afinar la puntería. ¡Muy bien! Te tengo buenas noticias porque te toca tirar a ti, Rafa. ¿Sale? ¡Venga! Ahí está. Ya afinó la puntería, Rafa. ¡Una, dos, tres! ¡Sale! ¡Ah! Pasó cerquita. Rozando la pura boquita. Mientras que Platanito se la vuelve a encajar. ¡Híjole! Otro shot por cortesía de Platanito. ¡Salud, madre! ¡Saludita! ¿Por qué la policía sería este tan amable de quitarse la otra prenda de ropa? Ahí va. ¡Eso! Total, tienes permiso de la policía de tomar el día de hoy. Bueno. Bueno. A ver si con dos tejidas afinó la puntería, Rafa. Y es el turno de Rafa. ¡Ah! ¡Hasta espumita le sacó! ¡Espumita! Y tú, mira, ya estamos así, mi reina. Y está listo el modelo de Platanito para quitarse una prenda. Ahí va Platanito disparando. ¡Ah! Venga, Rafael. ¿Y ahí va? ¿Qué? ¿Así nomás? ¡Ah! ¡No! ¿Anotó mi moda? ¿Valió? ¿Se la vamos a valer? Sí. ¿El público qué dice? ¿Cuenta o no? Muy bien, Rafa. El público manda. Así que Platanito ya se tomó su shot de tecrea. Queríamos que emparejarnos. Y su modelo se va a quitar la primera prenda. Venga. Ahí está. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Solo para hombres! ¡Ya lleva el dos! ¡Venga, venga! Si Rafa es de solo para mujeres, ellas son de solo para hombres. Bueno, a ver si te aplica Rafa. Venga, Platanito. Dos a uno. Perdón que haga trampa, pero sí está rebón esta también. ¡No, no, 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 Platanito, no! Otra. Otra. Sí. ¿Qué pasó, Platanito? ¿Para poder empatar, Villalpando? Sí. ¿Ah, sí? De momento estamos empatados. Vamos a hacer ese desempate. ¿Cuál de los dos modelos se quitará la tercera prenda de ropa? Venga, Rafael. Échale, Rafael. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Es el turno de Rafael. Ahora es Platanito el que va a encestar. ¿Qué pasó? Platanito falló el tiro. Y Rafael sí la logró meter. Por lo tanto. Perdí. La modelo de Platanito se tiene que quitar la tercera prenda de ropa. Lo siento mucho. Y Platanito te tomas un shot de tequila. Y mientras Platanito se toma su shot y la modelo se quita la tercera prenda de ropa. Muy bien, vamos a declarar vencedor a Rafael. Es el turno buenísimo. ¿Vas a recuerdas? Rafael, muchísima suerte con el enemigo íntimo. Y al regresar llega Tiffany Pan-Hilson y Cami Borders aquí en Noches con Platanito. ¡Aigua!